Muchos libros yo he leído de grandes y buenos autores y en sus páginas mejores nunca esta verdad he leído de que un padre vive oprimido y ninguno lo alienta y todo el mundo comenta que lo más grande es la madre y el sacrificio de un padre ninguno lo tiene en cuenta hay que pensar y escribir el sacrificio de un padre porque no solamente la madre es la que sabe sufrir con esto quiero decir de que un padre sabe querer y por sus hijos y su mujer con amor va a trabajar y hasta es capaz de robar pero para traerles que comer la madre le hace un perjuicio a su hijo por un error porque debido a su gran amor con su mimo le da vicio en cambio el padre para mí hace juicio aunque su amor es severo él los acaricia muy poco pero los hace marchar derecho para subir el repecho de este mundo embustero él les lleva el pan sagrado amasado con sudor y por sus hijos con amor el vive sacrificado y por eso estoy de su lado aunque el pecho me taladre está bien el cantarle a la madre con ese amor infinito pero también un poquito hay que acordarse del padre ¡Esa!